3 de junio de 1875. El astrónomo alemán Christian Heinrich Friedrich Peters, conocido por sus contribuciones en el campo de la astronomía, identificó un nuevo asteroide al que llamó Adeona. Adeona es un asteroide de la región principal del cinturón de asteroides que orbita alrededor del Sol. Aunque no se considera uno de los asteroides más grandes o prominentes, su hallazgo contribuyó a la creciente comprensión de la astronomía en ese momento. Adeona es un asteroide de tipo S, lo que significa que su composición está compuesta principalmente por silicatos, minerales ricos en silicio. Estos asteroides reflejan bien la luz solar y se cree que podrían ser fragmentos de cuerpos más grandes que se fragmentaron debido a colisiones. Se estima que tiene un diámetro de alrededor de 20 kilómetros. Adeona orbita alrededor del Sol en el cinturón de asteroides, siguiendo una trayectoria elíptica. Su distancia media al Sol es de aproximadamente 2,77 unidades astronómicas, lo que equivale a aproximadamente 414 millones de kilómetros. Su